Y este es el sabor Del único y el original Ache Musical Esa niña tan bonita Que me hace suspirar Esa forma tan bonita Que tiene ella al mirar Esa niña tan bonita Que yo quiero conquistar Y que siempre que la busco Me viene a rechazar Porque tú, solo tú Tú mi muñeca Tú mi princesa de algodón Eres tú, solo tú Eres la niña Que se robó mi corazón Y el saludo da Para nuestro amigo De Ambiente Sonidero Que sabor, que sabor Mi canción más preferida Hoy me voy a dedicar Y aunque sé que no la escucha Y aunque sé que no la escucha Solo la quiero yo cantar Porque tú, solo tú Tú mi muñeca Tú mi princesa de algodón Eres tú, solo tú Eres la niña Que se robó mi corazón Oh, 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 oh Porque tú, solo tú, tú mi muñeca, tú mi princesa del golón Eres tú, solo tú, eres la niña que se robó mi corazón Revilla Record, la marca de los éxitos